Los medios de fuerza van a ir siendo progresivos si no logramos los objetivos, si no logramos las audiencias, si no logramos ponernos de acuerdo en cómo ir solucionando los problemas que tenemos. Entonces, este es el inicio. Realmente la situación está muy crítica, la falta de recursos humanos es terrible, muchos lugares no van a poder garantizar las guardias todos los días, ni en diciembre ni en el verano, el poco personal que tenemos se tiene que tomar sus vacaciones, al tomarse sus vacaciones no va a ser reemplazos, obviamente. Entonces la situación de falta de recursos humanos de diciembre en adelante va a ser mucho más profunda y vamos a tener muchos problemas para poder mantener operativas las guardias. Entonces realmente es el momento de sentarnos a discutir cómo vamos a seguir. Entonces, medidas de fuerza serán progresivas, depende de la respuesta que tengamos de los organismos superiores. Mantenemos nuestra presencia en el lugar de trabajo y colaboramos en la guardia para atender los casos de urgencia y los casos de suma necesidad para ser solidarios entre nosotros por el poco plantel que tenemos en la guardia, que va a ser un médico solo en un centro de salud o dos pediatras en el hospital de niños cuando debe haber seis. Entonces los que estamos en consultorios vamos a protestar, a hacer asamblea con los pacientes de la sala de espera y colaborar con nuestros compañeros que están sobrecargados en la guardia.